Vamos a la piscina de Paralipa y voy a conducir, va a ser un viaje increíble, no puedo esperar. Flojos. ¿Dónde estamos? Estamos en Paralipa, Nueva Brunswick. Michelle, ¿puedes decir algunas palabras? No. Esa antena del... Esa antena, es esta quitaria. ¿Por qué es esta? ¿Por qué de todos los días? Sí, sí. No, no. No, no. ¡Vamos a hacer bien el copa de aquí! No, no, no. No tenemos mas de de la puerta, no tenemos mas de la puerta. No tenemos mas de la puerta. No tenemos mas deja de la puerta. No tenemos mas de la puerta. la mamá la mamá la mamá todo, 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 todo mi papá sabe que eso se llama una misma fuerte una fuerte carácter así como ya sabes, las típicas, que no les des expresión el mamá Gracias por ver el video.